¿Cuándo es este encuentro y quiénes son los intendentes que están siendo invitados a participar? En el ámbito del área metropolitana de Neuquén, en consecuencia para el próximo miércoles 16 hemos consultado una reunión que están siendo invitados a los municipios que poseen servicios urbanos interconectados a la ciudad de Neuquén, como Chipoleti, Centenario, Vista Alegre, Plotier, por supuesto la ciudad de Neuquén, para que los representantes de los municipios, conjuntamente con las empresas prestatarias de los servicios a nivel municipal, las prestatarias de los servicios a nivel provincial, interurbano y nacionales, en la región, y las empresas prestatarias de servicios prepagos, tarjetas prepagos, que hay dos en la zona, participando de una reunión, comecemos a diagramar el esquema que va a poder dar pie a la producción de funcionamiento del sur. Entonces, básicamente, escuchar la propuesta de la Secretaría de Transporte, evacuar todas las dudas que puedan existir sobre este tema, para que finalmente cada municipio pueda resolver la adhesión a este sistema y en ese caso la puesta en marcha.